Siete minutos, pasan de la hora 20, tercer bloque de esta edición central de Noticiero 7. Vamos a ver aquí atrás qué tiene para ofrecernos la vacuna rusa. ¿Por qué? Para muchas personas estamos hablando justamente de algo que puede ser complicado. La caja de Pandora, le dijeron muchos. Y vamos a tratar de entender qué puntos a favor tiene y qué puntos potencialmente en contra. ¿Por qué decimos potencialmente? Porque tranquilamente la vacuna rusa puede salir bien. También tranquilamente puede llegar a ser efectivo todo lo que promete. Vamos por parte y a las cuatro cosas que más nos llaman la atención, o por lo menos que a partir de leer datos, información sobre esta vacuna, la Sputnik V, genera ahí un poco de datos que sobresalen por encima de otros. Vamos a lo primero. Hoy habló Vladimir Putin, el premier ruso, hace ya muchísimo tiempo. Dijo que la vacuna funcionaba bien y que puede generar inmunidad hasta por dos años. Lo cual ya es extraño porque no ha sido probada masivamente, al menos según la información que los propios rusos han brindado. Dijo que una de sus hijas ya se había inoculado la vacuna y que como efecto secundario había tenido 38 grados de fiebre el primer día y que al otro día se sentía perfecta. Estas son las dos hijas de Vladimir Putin, María y Katerina Tijonova. No se sabe porque no explicó cuál de las dos se había inoculado la vacuna. Kirill Dimitriev es el hombre que está a cargo del gran conglomerado que llevó adelante este proyecto. Dimitriev, nacido en Ucrania, o en la actual Ucrania en ese momento, parte de la Unión Soviética, formado en Inglaterra y después formado en Harvard. Es decir que tiene también una especie de alma mater occidental, no necesariamente rusa. Es el hombre que también está un poco bajo la lupa porque brindó algunas declaraciones polémicas también. Dijo, le apuntan a nuestra vacuna porque saben que va a funcionar y porque los laboratorios, el mundo empresarial de lo farmacológico no quiere competencia. Eso lo dijo hoy. Mañana habrá que abordar a ver qué viene del otro lado en forma de respuesta. Y es una vacuna no aprobada. La OMS lo dijo hoy claramente. No nos han brindado ningún reporte, no hay datos, no nos han dicho qué forma, o mejor dicho, de qué forma la han testeado. No tiene fase 1, fase 2 y fase 3 porque no se sabe a qué personas le han inoculado qué tipo de dosis. Y por último, y esto es quizás lo que más llama la atención de todo, dicen que comenzaron a aprobarla en abril. ¿De verdad es tan factible que Rusia se adelante a los otros laboratorios, a los más importantes del mundo, tanto por país en el cual están, como por inteligencia o por avance epidemiológico, cinco meses más adelante que los Estados Unidos o que la Universidad de Oxford en Inglaterra está Rusia? Es una posibilidad. Si esto es cierto, porque lo que dicen es, nosotros en abril ya estábamos probando esta vacuna que patentamos hoy, 11 de agosto. Vamos a lo último, porque tratamos de hacer una especie de cuadro comparativo. Las cuatro vacunas que están a la vanguardia. Estas tres sabemos que están a la vanguardia porque bajo los parámetros de la OMS, claro, han cumplido con todo. La cuarta, la Sputnik V, es una duda, por lo menos hasta que termine de comprobarse. Precio, 19 dólares con 50 es lo que saldría la de Pfizer. Entre 32 y 37 dólares lo que saldría la de Moderna. Y rarísimo, solamente 2 euros con 50 lo que saldría la de AstraZeneca, que es también la de la Universidad de Oxford. La Sputnik V, la medimos en rublos, porque es la moneda rusa. Estamos hablando aproximadamente de 14 dólares. Utiliza adenovirus, que es que modifica una parte de la célula para que ingrese al organismo y active el sistema inmunológico, al igual que la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Mientras que Pfizer y Moderna son distintas porque no utilizan adenovirus, sino que lo que usan es información genética, ARN. Para 2020 estaría la de Pfizer. Entre 2020 y 2021 estarían la de Moderna y la de AstraZeneca. Y atención a esto, dato con el cual nos despedimos. Tenemos octubre del 2020, dicen que para dentro de exactamente dos meses, ya van a estar inoculando la Sputnik V. Así que, por ahora, más preguntas que respuestas llegan desde Moscú, pero aguardaremos saber qué pasa epidemiológicamente y qué pasa con esto, con la gran competencia que tiene hoy por hoy por parte de los laboratorios. ¡Gracias! ¡Gracias!